Y le comentamos que la presencia de varios agentes de la policía afuera del centro asistencial donde se encuentra recluida la ex vicepresidente Roxana Valdetti ha causado malestar entre los vecinos de la colonia Valle del Sol en Misco. Esta mañana los vecinos de la colonia Valle del Sol, zona 4 de Misco, dieron a conocer su malestar debido a la gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil y también, según ellos indicaban, agentes particulares de seguridad que se encuentran en las diferentes cuadras de esta colonia. Nos contaron que estaban filmando, todas las actividades estaban filmando. No, tampoco podría decir de tal institución o de esto, pues sería mentirles, pero sí estaban filmando y por eso, si no me equivoco, por eso ya no se realizaron ninguna manifestación. Pero sí repito, los niños nos han preguntado por qué tanta policía y ustedes saben que es una zona residencial, pues sí. A Dios gracias, hemos tenido la colonia tan tranquila, pues, pero por el momento se ha alterado un poco la tranquilidad por la misma consecuencia que... Pues tampoco está muy restringida la movilización, pero sí se ha visto un poco afectada, pues, porque siempre hay policías y no solo policías uniformados, sino que también gente, gente así de particular, fuertemente armada, pues sí. Y pues eso tampoco, imagínense que en cualquier lugar, pues, alteraría el orden. Entonces, repito, pone nervioso a los niños, a los jóvenes. Nosotros tenemos un área verde aquí abajito, inclusive los jóvenes ya no me quieren salir por la misma consecuencia.